¡Bienvenidos de nuevo! Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro. El Atlético de Madrid y el Barcelona. Pasó la línea. Coque la juega. Obtienen un saque de banda muy dentro del campo contrario. No la aleja lo suficiente. Messi la juega. La recibe. La recibe. El balón avanza por el lateral. ¡Centro a la olla! Rechaza el centro. Griezmann. Coque la juega. El balón no llega a su destino. Artur lo derribó. El árbitro sanciona la falta. Expulsado por segunda amarilla. Me da la sensación de que iba arrepintiéndose por el camino. Pero la entrada merece la expulsión. Filipe Luis. Filipe Luis. Filipe Luis. Messi. Desde ahí puede probar suerte. Filipe Luis. El balón no llega a su destino. Vocación de disparo Sergi Roberto la juega Ahí van a tener una oportunidad Ahí pitó tiro libre El balón vuela Una nueva pérdida de pelota Final Hemos consumido ya la primera hora de partido Mete el centro No hay que dudar, eso es falta Si marcan esta oportunidad abrirán hueco Disparo a puerta Gran disparo Pero sin suerte Sigue por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en el caso me parece que tiene que estar satisfecho Final El árbitro pita falta Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Atención al contragolpe Messi Buen despeje Rodrigo Pase largo Buscando el hueco Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Rodrigo 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 Filipe Coutinho la juega Recibe el pase Rodrigo Suena el silbato El juez de línea lo marca Fuera de juego Coque Vidal Luis Suárez Luis Suárez Desde ahí les pueden pillar Coque la juega Coque la juega Se eleva para intentar el remate de cabeza Ese tipo de ocasiones no se pueden fallar Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya Sería imposible remontar una desventaja de tres goles Falta Ahí es indiscutible La pone Balón interceptado en una posición muy comprometida Rodrigo Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Consigue controlar el estérico Robo de balón por parte de la defensa Messi Largo hacia la derecha Rodrigo Rodrigo Conseguirá conectar el centro Sergi Roberto Filipe Coutinho Pasa en profundidad a Messi Coque la juega Prueba el pase al hueco con toda la intención Ese centro no llega a ningún lado Balón raso al hueco Le sorprendieron en fuera de juego Messi Rakitic la juega Piqué El juez de línea no levanta la bandera Aparece para despejar el balón El peligro se disipa momentáneamente El reloj sigue contando Luis Suárez Dembele Rakitic Abre el campo a un lado No logran salir de ahí El rival está presionando Pero que muy bien La centra rápido hacia adelante Consigue interceptar en el último suspiro La desliza a través de la defensa El pase no llega a su destino Coque Llega al contragolpe Debe colgar el balón al área Gran jugada personal Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Golpea el balón Les han sacado un corre La centra Pitó el árbitro Termina el partido Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satisfecho Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!